hola que tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de zona de fugitivo gracias a cada uno con la sintonía de estar aquí una vez más con nosotros y recuerda que si es primera vez que está por este canal no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un vídeo nuevo más rayos sea mi gente en el día de hoy traemos una exclusiva donde donde si usted es fanático del hamburger o de la hamburguesa o yo no sé que usted le gusta comer pero hemos sabido de personas vamos a empezar hablando de nada más y nada menos que de el machazo no sabe quién es el machazo pues le vamos a hablar de javier de jesús youtube reconocido tu influencer favorito más rayos sea tu influencer favorito mi gente y es que ustedes saben que él tiene lo que es su full truck donde se llama the burger go donde muchos puertorriqueños puertorriqueños han viajado a estados unidos para comer lo que es esta hamburguesa que está como dice javier de jesús también en la madre mi gente pues vamos a dejarle claro algo si usted está pensando en ir a visitar the burger go pues déjenme decirle que ya no se encuentra en el lugar donde estaba están buscando ubicarlo nuevamente porque y es que nada más y nada menos que una persona le escribe aquí y por ahí van a estar viendo el comentario le escribe a javier y le dice javier este fin de semana fui a diverger go con unos panas de mayagüez o sea fue allá a eeuu con personas desde mayagüez personas que fueron desde acá desde la isla de puerto rico allá porque querían comer en diverger go el food truck de javier de jesús y dice y estaba cerrado no vi más rayos o sea no vi el food truck allí se mudaron es la pregunta que hace el muchacho dice le pregunta que si se mudaron y el javier de jesús le contesta el dueño del parque decidió hacer otras otras cosas con el terreno y estábamos buscando donde re o carlis o sea moverlo y es lo que dice pero yo creo yo creo hay diferentes comentarios por aquí para abajo hay otros ya que habían separado pasaje y todo para ir a comer en diverger go de ver a comer la mejor hamburguesa hecha por javier de jesús y sus empleados y por mario también más rayos o sea mario este si usted tenía pensado ir y disfrutar de allá ver y comer pues déjeme decirle que están buscando recorrer localizar o ubicar más rayos se hace me enredó la lengua y ubicar lo que es este este food truck de javier de jesús porque ya no está en el parque donde estaba porque a ver que jesús dijo que el dueño del del parque pues decidió hacer otras cosas en el terreno yo no sé si había contrato ahí no sé si había si no había contrato y yo no sé qué sucedió javier si tú puedes escríbeme ahí a mi instagram fugitivo pr escribe por allá charlatán y entramos en una comunicación para aclararle aquí a las personas que pensaban viajar este allá a tu futuro de de berger go a ver para que le aclares esto porque muchos ya tenían planes para ir para allá y tú no le habías indicado a ellos de que ya no estaban allí ubicado así que sin más nada que decirle mi gente nosotros despedimos y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de aquí de zona de fugitivo para marrallos el gallo nos fuimos no pero nos quedamos aquí en el próximo episodio deань a y el primero en el... en el segundo en el siguiente Gracias.